Hoy día domingo estamos listos para empezar una nueva serie, para los que no me conocen yo soy el pastor David Mendoza Un absoluto placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de Dios esta tarde El tema lo vemos detrás de mí, cuantos están listos para hablar sobre el matrimonio No haga esto hermano, no haga eso, saquen su plumita, saquen su lápiz por ahí, sus notitas Para apuntar porque sé que Dios tiene una palabra para nosotros no solo hoy sino para el resto de la serie Tenemos dos servicios y queremos cerrar con broche de oro Sé que Dios está haciendo algo lindo con esta palabra, nos está retando, nos está enseñando otra manera Quizá unos ajustes que tenemos que hacer, entonces estamos listos y cuantos están listos para recibir la palabra esta tarde Entonces la serie es de matrimonio, un poco de dirección para las próximas semanas hermanas ¿Por qué lo queremos hablar? Porque es un tema que ha estado en mi corazón, un tema que nunca se da, nunca se cava aquí en la iglesia Siempre tenemos preguntas sobre el matrimonio, siempre tenemos preguntas, tenemos peticiones de oración sobre los matrimonios, las relaciones Siempre podemos hablar de este tema, entonces es un tema que es necesitado Pero a la vez yo quería hacerlo un poco distinto, un poco diferente Ya tenemos dos años aquí en el servicio de español, así que saben que a mí me gusta mucho hablar en Efesios 5 Pero para esta lección quiero hablar un poco más diferente, un aspecto diferente, una perspectiva diferente Para ver que podemos aprender de la palabra de Dios Entonces quiero que tomen sus notitas, va a ser varias semanas de esto, tomen las notas Si hay preguntas, lo que he aprendido a través de dos servicios hoy Es que el tema resulta en muchas preguntas Empiezo a hablar del matrimonio, de las relaciones, del diseño de Dios Salen preguntas y quizá no las voy a cubrir yo necesariamente en el mensaje Pero no se vaya con esas preguntas, búsquele, platique con su cónyuge Platique con su familia, busque la solución Porque a la vez yo quiero platicar, pero es como que les estoy moviendo la sopita Les estoy moviendo el tapete a la gente A ver que Dios quiere revelar, busque más allá de hoy Y para antes de empezar, una cosa más hermanos Espero que este servicio y esta serie en total, estas próximas semanas La recibamos con manos abiertas Que la recibamos, si lo puedo decir de esta manera En el espíritu que es dada La lección la quiero dar en un espíritu de instrucción En un espíritu de revelación Así que van a ver a través del tema De que va a haber oportunidad de quizá un poco de condenación Un poco de me está juzgando el pastor No quiero que se sienta de esa manera Recibamos la palabra como yo la estoy dando En un espíritu de instrucción Un espíritu de revelación Y un espíritu de obediencia hacia Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces no se me ofenda cuando empiezo a hablar De los matrimonios y las situaciones matrimoniales Recibámoslo todo con manos abiertas Así que unas estadísticas para empezar La plática, unas estadísticas sobre el matrimonio Muchos de ustedes saben que 50% El 50% de los primeros matrimonios Acaban en qué? En divorcio 50% de los nuevos matrimonios Acaban en divorcio Lo que quizá no todos saben Es que si hay un divorcio Y se vuelven a casar con otra persona El segundo matrimonio Tiene un 67% de divorcios En el segundo matrimonio Y luego de repente dicen Pues le vamos a dar a tres Y si se divorcian y siguen a casarse de nuevo El tercer matrimonio Tiene un porciento de 73% Que termina en divorcio Así que dejar su matrimonio No automáticamente quiere decir Que van a ser exitosos en el otro Hay un reto, hay una necesidad Hay un problema ahí El divorcio se aumenta Mire esta estadística Solo el 6% de las parejas divorciadas Vuelven a casarse uno con el otro Solo el 6% se divorcian Pero no se vuelven a casar El 6% lo hacen Pero mire Si se casan Tienen una oportunidad De 72% De ser exitosos En ese matrimonio Se separaron Pero se reunieron 72% la van a hacer ¿Por qué? Porque hay algo ahí Ese perdón Esa unión Que se renueva Tiene poder Ahí le va otra Uno de cada ocho hogares Están ahorita en cohabitación Uno de cada ocho hogares En este momento Están en cohabitación Quiere decir que no están casados Pero simplemente están viviendo juntos Hace un siglo Hace 100 años El número era uno de cada 50 Entonces ahorita es más común ¿Cuánto lo hemos visto? Es más común Uno de cada ocho hay en cohabitación El 60%, 70% de los adolescentes Piensan que la cohabitación Es una buena idea Los jóvenes de los high schools En una encuesta Los 70% piensan que es una buena idea La cohabitación Pero las estadísticas de divorcio Son más altas Cuando se incluye esa cohabitación El 60% de las parejas Afirman que no comprendieron El compromiso Que implicaba el matrimonio ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No comprendían El compromiso Que se implicaba En este matrimonio El 60% lo dicen Yo no sabía Lo que me iba a costar La razón número uno Para el divorcio Es La falta del compromiso La razón número uno Del divorcio En los matrimonios Es La falta del compromiso Número dos Viene La infidelidad La infidelidad En el matrimonio Es la segunda causa Por los divorcios ¿Por qué lo platicamos hermanos? ¿Quién soy yo Para platicarlo? Pues yo soy el pastor David Mendoza Muchos de ustedes saben mi historia Saben que yo y mi esposa Hemos estado casados ya Casi 20 años Por la gracia de Dios Y el amor de Dios Gloria a Dios Lo recibo en el nombre de Cristo 20 años Tenemos 4 niños Somos totales 6 Entonces ore por mi hermanos Porque es bastante comida Pero somos 6 Entonces 20 años casados Pero también quiero ser honesto Y quiero ser transparente Porque ese es el espíritu De este mensaje No lo hemos hecho Todo correctamente No soy un sabio No soy una persona Que lo hizo todo bien Y que soy un santito No, yo empecé mal El matrimonio Yo y mi esposo Lo he compartido en el pasado Yo y mi esposa Empezamos nuestro matrimonio En cohabitación Yo había visto los divorcios Había visto como mis hermanos Habían fracasado Entonces cuando yo llegué A este tiempo de mi vida No le quise entrar Al matrimonio Ya venía Ya estaba mi esposa embarazada Pero no entramos En el matrimonio Y decidimos cohabitar ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué comparto Estas estadísticas? Porque es importante Entender hermanos Aquí en el principio Que la cultura El ambiente del matrimonio En la cultura En la cual vivimos Nos afecta Muchos de nosotros Esta tarde Igual que el pastor Está haciendo el matrimonio Como todos lo están haciendo Hacen el divorcio Como todos lo están haciendo A cohabitación Lo hacemos porque Todos lo están haciendo Muchos de ustedes Entraron en relaciones O han salido de relaciones No porque Dios lo mandó O porque la palabra De Dios lo dijo Simplemente lo hicieron Porque todos Lo están haciendo De esa manera Entonces ¿Por qué es importante Saber las estadísticas? Porque las estadísticas Reflejan lo que Muchos de nosotros Estamos practicando Sin pensarlo Muchos de nosotros Estamos practicando Este tipo de relación Este tipo de matrimonio No porque Dios lo dijo Sino porque Todos lo están haciendo Se me hizo fácil Como el pastor Se me hizo fácil Cohabitación Eso sigue sucediendo Entonces quiero empezar Por ahí Porque muchos de nosotros Hemos asimilado Esas ideas Hemos adaptado Estas ideas A nuestras vidas Todos se divorcian El matrimonio Es bien difícil Pero lo que yo quiero hacer A través de estas próximas semanas Es no hablar De lo que dice la cultura Sino quiero hablar De lo que dice La palabra de Dios Que podemos aprender Que podemos ajustar Este mensaje es para todos No se me ofenda Si hay solteros En el auditorio Esta es para todos Solteros Casados No importa Todos podemos aprender Porque es importante Saber Lo que Dios era Lo que Dios diseñó Y la intención Del Padre Amén Así que vayan conmigo A Génesis 2 Versículo 18 Este va a ser El versículo Que vamos a tener Como clave A través de esta semana Siempre les digo Pero les animo Apunten sus notas Porque voy rápido Voy a hacer unas observaciones Quiero que aprendamos juntos Génesis 2 Versículo 18 Dice así Después el Señor Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Haré Una ayuda ideal Para él Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todos los animales salvajes Todas las aves del cielo Los puso frente al hombre Para ver como las llamaría Y el hombre escogió Un nombre para cada una de ellos Puso nombre a todos Los animales domésticos Las aves del cielo Los animales salvajes Pero aún no había Una ayuda ideal para él Entonces el Señor Dios Hizo que el hombre Cayer en un profundo sueño Mientras el hombre dormía El Señor Dios Le sacó una de sus costillas Y cerró la abertura Entonces el Señor Dios Hizo de la costilla A una mujer Y la presentó al hombre Al fin exclamó el hombre Esta es hueso de mis huesos Carne de mi carne Ella será llamada mujer Porque fue tomada del hombre Esto explica Esto explica hermano mío Porque el hombre Deja a su padre A su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En uno solo Cuando a Jesús mismo Le preguntaban Sobre el divorcio Jesús referenció Este versículo Se fue Regresó a Génesis Y dijo En el principio Dios los creó Hombre y mujer Lo que Dios ha unido Que nadie Lo separe Entonces Que observación Quiero empezar Todas las observaciones Que voy a compartir Con ustedes Van a empezar Con la letra P Para que podamos Recordarlo Y captarlo La primera observación Que quiero que tome Es esta Hay poder En el diseño De Dios Hay poder En el diseño Hablando de matrimonio Hablando de relaciones Hay poder En el diseño De Dios Dios Hizo la institución Del matrimonio Eso es lo que creemos Nosotros No era Una institución Que hizo el hombre No nomás de repente Se nos ocurrió ¿Saben qué? Nos casamos No, no, no La institución Del matrimonio La creó Dios En el jardín Creó hombre Creó mujer Los unió En una manera Tan íntima Que no quería Que se separaran Entonces Dios Fue el autor Y el creador Del matrimonio ¿Cuántos pueden decir Amén? Entonces esto es Importante saberlo ¿Por qué es importante Saber eso? Porque si sabemos Que Él fue El que diseñó El matrimonio Entonces Él sabe Cómo desarrollar El matrimonio Él sabe Cómo funciona Qué tenemos que hacer Un ejemplo No sé si tenemos Mecánicos Aquí esta tarde Pero un mecánico Le puede decir Es una buena idea Correr un carro Sin aceite A ver Mecánicos Hermanos Varones de Dios Es una buena idea Correr carro Sin aceite No O sin agua O sin agua En el radiador ¿Qué pasa? Pues se quema La cosa Ahí queda Vamos a andar Todos en las Dodge Patitas Porque ahí queda El carro Entonces tiene que Correr el carro Con aceite Porque El que la diseñó Requiere aceite Amén ¿Qué pasa si yo digo Pues sabes que Yo no siento Que mi carro Necesita aceite Yo lo quiero Correr así Sin agua Nadie me puede decir Nada ¿Qué va a pasar? Pues no me van a decir Nada Pero no voy a tener El carro A la misma manera Es lo mismo Con el matrimonio Si Dios Lo diseñó Escúcheme ¿Quién es el que Sabe cómo corre? Aquí no tenemos Que hacer caso ¿Lo hacemos A nuestra manera? Yo lo voy a hacer Así sin aceite ¿Qué va a pasar? Por eso Quería empezar Por ahí Hay poder En entender Que Dios Fue el diseñador Si lo entendemos Si lo captamos En nuestra mente Podemos aplicarlo Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para nuestros matrimonios? Muy sencillo Necesitamos que hacerle Caso a Dios Necesitamos que Él nos instruya Que nos guíe En nuestros matrimonios ¿Cuántos pueden decir Amén? Pero a la misma vez No quiero que se me queden Atrás mis solteros ¿Hay solteros aquí Esta tarde? No sé si habrá Solteros Adelante su mano Conmigo los solteros Si hay varios Ok Quiero hablar con todos No nomás los casados Quiero hablar con los solteros También Si hay solteros Aquí esta tarde No me malentiendan No quiero que piense Que toda la serie Va a ser solamente Para los casados También hay una parte Aquí para ustedes Los solteros Porque la palabra de Dios Nos dice que también Hay un diseño Y un propósito Para los solteros Vayan conmigo a Mateo Mateo 22 37 Mi versículo favorito Para mí Me encanta este versículo Porque hace todo Muy simple Le preguntan a Cristo A Jesús ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Era como una encuesta Querían saber Qué él pensaba Y dijo Jesús En el versículo 37 De Mateo 22 Dice Jesús contestó Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y el más importante Hay un segundo mandamiento Que es igualmente importante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Dice Jesús Amarán a Dios Con todo Y amarán a su prójimo No hay un tercer mandamiento Que dice Se tienen que casar Dicen Pueden vivir una vida Amando a Dios Y amando a prójimo En amistad Con el cuerpo de Cristo Siguiendo a Dios Como su creador Su padre Todo su sostén Y esa vida de soltero Puede existir De esta manera Yo creo que hoy en día Mucha gente no lo cree Es posible ser soltero Y hacer la voluntad de Dios Amén No necesariamente Tienen que estar casados Y si usted está aquí Esta tarde soltero Quiero hablar con usted No se me desanime No piense que está dañado Está roto Está rechazado Eso no es cierto Dios le ama Usted es hijo de Dios Dios está con usted Y Dios tiene un propósito Hasta para los solteros ¿Cuántos pueden decir Amén esta tarde? Para los solteros No se me desanime Y muchas veces lo escucho En los jóvenes Es que necesito No, no, no No se me agüite Dios le ama Hay una opción Hay una habilidad De caminar juntos Con Cristo Si está soltero No es necesariamente malo De hecho Hay beneficios De la soltería Por ejemplo ¿A cuánta gente Tiene que aplazar usted? ¿A quién? A Dios solamente Yo tengo que aplazar a mi esposa Y a mis hijos Yo tengo muchas responsabilidades En soltería Hay la oportunidad De solamente aplazar a Dios No se me desanime Pablo era soltero ¿Sabe quién más era soltero? Cristo Jesús Entonces no se me desanime Los solteros Eso es bueno No es malo Pueden estar solteros Pero a la vez Dice Génesis 2 18 Después el Señor Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Haré una ayuda Ideal para él No es malo Ser soltero Pero a la vez No es malo Ser casado Y los casados Dijeron Gloria a Dios Pues para donde ganan Ya están ahí Amén Dijeron los casados Entonces no es malo Ser soltero No es malo Ser casado Dios miró a Adán Fíjese usted Capten esto conmigo Miró a Adán Creó a Adán De la tierra Del polvo de la tierra Y creó los animales Del polvo de la tierra Nada Todo era bueno El cielo era bueno El mar era bueno El sol Toda la creación Dice la palabra de Dios Era bueno No había llegado el pecado Que capte esto No había entrado al mundo El pecado todavía Todo era bueno Pero Jesús Dios volteó hacia Adán Y lo miró solo Y dijo No es bueno Interesante no No había entrado al pecado Pero Dios Íntimamente entendió Que creó al hombre Para comunidad No es bueno Que esté solo No está incompleto Puede estar solo Pero no es bueno Que si necesita a alguien Hay que proveerle a alguien Y en vez de crear A Eva de la tierra Capte esto ¿De dónde creó a Adán? ¿De qué? ¿Del polvo? ¿Y a los animales? ¿De la tierra? Pero a Eva ¿De qué la creó? No lo hizo de la misma manera No regresó a la tierra Ahí va otro No Sacó la costilla de Adán Lo hizo dormir Sacó la costilla Creó a la mujer Y se la presentó Esta es tu ayuda ideal Esta es tu otra parte Esta es tu media naranja Entonces se la presentó De una manera muy íntima ¿Amén? Entonces no es malo ser casado Es bueno ser casado Es bueno ser soltero No sé dónde esté Cada uno de ustedes Pero no piense Que porque no está allá O acá es algo malo Que son rechazados O que no pueden ser La voluntad de Dios Casados, solteros Todos estamos haciendo La voluntad de Dios Al diseño de Dios ¿Cuántos pueden decir Amén esta tarde? Entonces el primer punto Muy sencillo Es el diseño de Dios Que es importante entender El poder del diseño de Dios Pero vayan conmigo A ver si podemos sacarle Un poco más de jugo Aquí a Génesis 20, 23 Versículo 20 Mira lo que dice de nuevo Lo voy a leer de nuevo Puso nombre a todos Los animales domésticos A todas las aves del cielo A todos los animales salvajes Pero aún no había Una ayuda ideal para él Entonces el Señor Dios Hizo que el hombre cayera En un profundo sueño Mientras el hombre dormía El Señor Dios le sacó Hasta la clave Las costillas Una costilla Y cerró la abertura Entonces el Señor Dios Hizo la costilla A una mujer Se la presentó al hombre Al fin Exclamó el hombre Este es hueso de mis huesos Esta es carne de mi carne Ella será llamada mujer Porque fue tomada Del hombre Hablando de matrimonio Antes de darle El segundo punto Tuve la oportunidad Porque estaba Pensando estos mensajes Y estaba luchando Un poco con el mensaje De cómo presentarlo Es una revelación grande Que he caminado Esos últimos meses En lo personal Y quería hablar de ello Y le dije a mi esposa ¿Saben qué? Nadie me dijo esto a mí Yo no sabía Que el matrimonio era así Yo pensaba que el matrimonio Era distinto De hecho ni le dije El título del mensaje de hoy El título del mensaje de hoy Lo había titulado No es lo que esperaba Así me sentía yo Pensando el matrimonio No es lo que esperaba Yo pensaba que el matrimonio Era diferente Entonces ¿Qué puedo hacer? Platicando con mi esposa ¿Qué puedo hacer para hablar de esto? Y nadie me dijo a mí Me hubieran dicho Que estaba más joven Y dice mi esposa Pues dile a los jóvenes Y dije Qué buena idea Entonces me hice una cita Me junté con los jóvenes adultos De aquí de TFC Que se reúnen cada martes Acá atrás En el lugar donde están los jóvenes Se reúnen los martes Jóvenes adultos De la edad de 18 A como 30 Más o menos Y platicamos de este tema Y en esta oportunidad Me dieron la oportunidad De pasar con ellos Platicé con ellos Les compartí Las escrituras Hasta les di una encuesta Digital Y les hice preguntas Respóndeme Porque yo quiero saber Lo que ustedes piensan Para ayudarme A agarrar la idea Para saber Lo que estamos platicando Entonces mandé la encuesta Una pregunta en la encuesta Decía ¿Qué es el propósito Del matrimonio? Y se lo di a todos Los jóvenes Los adultos ¿Qué fueron las respuestas? Si me preguntan Muchos de ustedes Las respuestas van a ser Diversas ¿Qué es el propósito Del matrimonio? Ok Vamos a platicarlo un poco Los jóvenes me respondían El propósito del matrimonio Es amor Los casados No No Eso no es No El propósito del matrimonio Es vivir Feliz Para el resto de tus días Otro me dijo El propósito del matrimonio Son los niños Vamos a regresar A la escritura En Génesis ¿Por qué Creó Dios A Eva? ¿Por qué? Muy sencillo No complicaba ¿Verdad? Todos lo miraron Miró a Adán Dijo No es bueno que esté Solo Le tengo que hacer una ayuda Una compañera Y la creo Con ese propósito De ahí fluyen Una variedad de cosas Niños Finanzas Amistad Muchas cosas Pero en el inicio Era para que fuera Ayuda ideal Compañera Entonces Primero Quería empezar El poder del diseño Es importante Porque él fue el que lo diseñó Segundo punto Que quiero que me apunte por ahí Es este El propósito del matrimonio Es el compañerismo Es una amistad ¿Por qué Yo y usted Estamos casados? No solo para tener hijos No solo para hacer dinero No solo para hacer casa Es para tener un compañerismo Una ayuda Una amistad Con nuestro cónyuge Suena sencillo ¿No? Pero oye ¿Cómo complicamos esto? Le dije a los muchachos Entonces Déjenme hablar con los solteros Primero Los que están solteros Aquí esta tarde Les dije a los muchachos A los jóvenes adultos Y se lo digo a ustedes Si usted está soltero Y quizá de repente dice Pues yo en este momento Estoy soltero Pero Dios mediante Al rato me cae algo Al rato de repente Me encuentro algo Muchos de los muchachos Piensan de esa manera Yo les dije Pues gloria a Dios Si te encuentras a alguien ¿Qué estás buscando? Y que me sacan la lista ¿Verdad? Pues unos requisitos ¿No? Pues oye Tienen requisitos Y les dije A ver ¿Qué clase de requisitos Estamos buscando Si están solteros? ¿Qué pueden pensar Ustedes Son los requisitos? Una variedad De cosas ¿No? Me dicen los muchachos Es que tienen que Tienen que medir De tanto de alto Están en el baile Aquí hay puro chaparro Pues tienen que salir De acá Yo quiero un güero Estamos en el baile Aquí hay puro Aquí hay puro prieto Entonces Alto Buero Que tenga dinero Que tenga trabajo Que no sea un flojo Que tenga buena familia Que sea simpático Que me haga reír ¿Buen crédito? Me encanta A ver Tus formas De los impuestos A ver Entonces Una variedad De cosas ¿No? ¿Qué es los requisitos Si somos solteros? No estoy hablando Con los casados Si son solteros ¿Qué son los requisitos? Y regresamos A la pregunta ¿Qué fue el propósito Del matrimonio? Compañerismo Amistad ¿Cuántos De los requisitos Que yo acabo de darles Se trata de amistad? ¿Cuántos? Si seguimos Esa idea Son requisitos Temporales Son cosas Que se van a desvanecer El dinero se acaba El trabajo De repente Viene la pandemia ¿Y cuál trabajo? Altos Pero con el tiempo Se van agachando Entonces Esos requisitos Son cosas Que no van a durar Pero muchos De los solteros Y quizás Hay varios aquí esta tarde Por eso lo quiero platicar Tienen esos requisitos Para la gente Que están buscando Y el requisito Que les acabo de compartir No lo tienen ahí Tienen que ser Un compañero Y un amigo Y lo demás Pues nos acomodamos Ya nos acomodamos Con los chaparros Pero mire Si pensamos Que queremos Tanto requisito Y no estamos buscando Lo correcto Entonces ¿Qué va a caer ahí? Quizás con dinero Quizás altos Quizás güeros Pero no va a haber amistad Hermano mío Escúcheme Quizás el requisito Tiene que ser Amigo Amiga Yo creo que La vida del soltero Se hace más simple ¿No? Si solamente buscamos eso Ahora los casados Déjenme hablar con los casados Si el propósito Es compañerismo Para los casados Ahí les va Los casados Que están aquí esta tarde El propósito De su matrimonio Es compañerismo Debe de haber Una amistad Entre ustedes Suena sencillo Pero hermano Déjenme decirles Se nos olvida La gente se casa Y de repente Nomás empiezan a hablar Medio difícil Medio pesado Medio bañados Muy picudos No se tratan bien Y es que El estrés de los niños Y el estrés del trabajo Se entiende Pero si el propósito Era compañerismo Déjenme decirles hermanos Yo y el hermano Pastor Carl Tenemos mucho El beneficio De hablar con una variedad De la congregación Tenemos tiempo Para consejería Y cosas así Siempre escuchamos Las mismas cosas Y una de las cosas Que el diablo Ataca en el inicio Antes de que se empiece A desvoronar El matrimonio Antes de que empiece La plática de divorcio Antes de que empiece Una variedad De problemas En el inicio La cosa que ataca Es la amistad Entre las dos personas La amistad Son amigos Y ahí va el diablo Y se empiezan A hablar mal Y tratarse mal Y de repente Se preocupan más Por los niños Que por su amigo O amiga Se preocupan más Por el dinero El estrés del dinero Se hace el enfoque De la vida Y de repente Están viviendo juntos Casados Pero si somos honestos La amistad Por eso siempre Les decimos A los que se van a casar No dejen de citarse No dejen de salir Van y coman Agárrense una carnita Una carne asada Una steak ¿Por qué vamos a pagar 50 dólares Por una steak Si hay frijoles En la casa Pastor ¿Por qué quiero Que vayan a citas? ¿Por qué? Porque quiero que Haga una amistad Platiquen Sonrían Hombre Gócense Háganse Leír En uno al otro Háganse caras Algo Algo Pero me está captando Lo que estoy diciendo Es una amistad Y para los casados Es un recordatorio Hermanos Si usted está casado No está casado Solamente para tener niños O para pagar viles Usted está casado Porque esa persona Que Dios le dio Es un amigo Un mejor amigo Una mejor amiga Que debe estar con ustedes Costilla Una costillita Aquí sí Caminando hacia el futuro Un punto más Es que tengo que hacerlo Porque es algo Que he luchado Todo el día hoy Todo el día lo he luchado Tengo que platicarlo Con ustedes Hablando con los muchachos Les compartí A los jóvenes adultos A los solteros Déjenme hablar con los solteros Primero Hablando con los solteros Hay una escritura Media escandalosa En 2 Corintios Para los solteros La escritura es esta 2 Corintios 6.14 No está en la pantalla Pero quiero que me la escuche Dice No se asocien íntimamente Con los que son incrédulos ¿Cuántos han escuchado eso? No se yunten Dice la palabra de Dios Con los incrédulos Porque dice la palabra ¿Cómo puede la justicia Asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz Vivir con las tinieblas? Si yo le comparto eso A una persona soltera Le digo No se debe juntar Luz con tiniebla No se debe asociar No se debe yuntar Con los incrédulos ¿Qué me va a decir esa persona? Ay pastor Es que pues no sea malo Yo quiero coquetear Para convertirlo Hacia Cristo Entonces yo me los gano Para el reino Yo les digo No, no, no ¿Qué dice la palabra de Dios? No se debe juntar La luz con la tiniebla ¿Por qué dice eso La palabra de Dios Solteros? Porque amistad Aquí está el punto Muy importante Amistad Tiene que tener Algo en común Si son amigos Con Muchos de ustedes Tienen amigos Quizá de la high school Tienen amigos Que ya tienen años Ívanos a la escuela juntos Entonces nuestra amistad Es porque somos amigos Por muchos años Ívanos a la escuela juntos Ívanos a la prepa A otros que le van Al mismo equipo de fútbol Él es cowboy Yo soy cowboy Somos amistad A él le gusta La carne asada A mí me gusta La carne asada Somos amigos Entonces podemos ser amigos Lo que quiero dar a entender Es que para la amistad Entre matrimonio Algo muy importante Que tiene que ocurrir Con su amistad Yo y mi amistad Tenemos que tener Firmes La dirección de nuestra vida Hacia Cristo Muy importante Escúcheme Yo estoy caminando Hacia Yo estoy mirando Hacia la dirección De lo que Dios quiere para mí Entonces mi amistad Tiene que ser que Tiene que estar apuntando En la misma dirección Si lo puedo decir de esa manera Si son solteros Es muy sencillo Esos requisitos Que platicamos hace un momento Que ya quitamos Todos esos requisitos Y el requisito Es amistad y amigo El segundo requisito Es esto Quizá el primero es este Que amen a Dios Que amen a Dios Porque para yo Tener amistad Escúcheme Mi mejor amigo Mi relación más importante Es yo y Cristo Mi segunda relación Más importante En mi vida Va a ser yo Y mi cónyuge No va a ser posible Si mi cónyuge No ama a Cristo Para los solteros No es posible Va a ser difícil ¿Por qué se lo digo? Porque también Lo dice la palabra Pablo les dice A los de Corintios No se yunten Porque va a haber pleito Tú vas a querer ir a la iglesia Y la otra persona ¿Qué va a hacer? Tú vas a querer servir Y la otra persona El pastor David Te da bendición La palabra del pastor David Esta mañana Y la otra persona No, él no sabe Lo que está diciendo Es un fraude ¿Por qué? No están en línea No están mirándose En la misma dirección Para los solteros Es muy sencillo No se yunten Para los casados ¿Por qué lo practico? Porque Pablo lo miró Pablo les dio ese consejo Pero también En primera de Corintios Capítulo 7 Habla a los casados Que están casados Un cristiano Con un no cristiano Primera de Corintios 7 Si él quiere Citarlo más tarde Ustedes No se lo voy a dar Por completo Primera de Corintios 7 Habla de eso Pablo Él lo miraba Y mira lo que dice Pablo A los casados Voy rápido Pero escúcheme hermanos Esta parte de veras Que sí me pesa mucho El corazón Aquí en esta parte De la lección Porque como pastor Lo he experimentado Una y otra vez Que gente viene A la iglesia Donde una mitad Del matrimonio Quiere más de Dios Y la otra mitad No ¿Estoy mintiendo? ¿Cuántos lo han visto? ¿Nomás yo? Lo hemos visto Hay gente Que viene a la iglesia Solos ¿Por qué? Porque la otra parte No quiere Entonces cuando uno Es soltero Es muy sencillo No se junten Cuando uno es casado Es más difícil Yo lo que dice Pablo En Primera de Corintios 7 Dice Si hay un cristiano En el hogar En la pareja Y un no cristiano Si el no cristiano No se quiere separar Manténganse juntos No es excusa Para divorcio Dice la palabra De Dios Dice Y lo que va a suceder Es que la persona Cristiana Va a traer Santidad Al esposo Y a los hijos Del hogar Gloria a Dios Muy lindo Amén Lo positivo Es que que lindo Dios Aunque nosotros Una vez no nos juntamos Bien No hablamos de las cosas De Dios Si hay un cristiano Puede cambiar todo Dice la palabra De Dios Gloria a Dios Por ello Un fuerte aplauso De Dios Por ello Amén Es fiel Dios Que lindo es Dios Pero escúcheme Como pastor Le quiero dar el peso Como pastor Escuche lo que dice la palabra Todo el peso De la santidad De ese hogar Va a caer en una persona Y por eso Me pesa a mí Como yo lo he visto Una y otra vez Aquí en esta casa Hermanas Muchas veces Suele ser hermanas Que vienen con los niños Y el hombre No sé Y las hermanas Fieles orando Fieles sirviendo Y el completo peso Del hogar La santidad Del hogar Cae sobre una persona Déjeme decirle Hay poder en el diseño Y el diseño Era que Hubiera una amistad Que está caminando En pos de Dios Los dos Amén Ay pastor Ay pastor Entonces que podemos hacer Pues vamos a platicarlo Un poco ¿Qué se puede hacer? Regreso a donde empecé Hermano No quiero que se me sienta Condenado No quiero que se me sienta Como que los estoy Apedreando Me dijo alguien En primer servicio Me agarró Apedradas pastor No a propósito No a propósito Pero bueno Pues gloria a Dios No quiero que se sienta De esa manera Pero quiero Quiero regresar Los puntos muy sencillos Esta tarde Hay poder en el diseño De Dios Amén Hay propósito De compañerismo Amistad Amén Pero entonces Hablando de estas dos cosas Empezamos a mirar Nomás estoy hablando De ella No estoy haciendo Gran caso Escúcheme Nomás estoy hablando De lo que dice la palabra ¿Qué sucede? Empezamos a comparar ¿No? Es que yo Es que mi vida Es que mi esposo Es que mi esposa Es que mis niños Y empezamos a mirar Que muchas veces Hay un hueco Hay un espacio Quedamos cortos Y no quiero Que se sienta condenado Pero lo que sí Quiero que aprenda Y que captemos Esta tarde Es que hay Manera de caminar esto Yo lo he experimentado Lo que Dios me enseñó A mí Temprano en mi matrimonio Y con eso quiero terminar Es que Me enseñó Que no nomás se trata De traer Mi manera de ser Mi manera de correr Mi carro Sin aceite Mi manera de ser Matrimonio Mis pensamientos Erróneos De lo que es Matrimonio No se trata Nomás traerlo Delante de Dios Y postrarme Delante de Dios Y me bendice Todo esto Lo que hace Dios Literal Es que me dice No puedo bendecir Esto y esto Y esto Porque esto No es mi voluntad Amén Entonces tienen que Ajustar Hacer unos ajustes A regresar Algo que yo Sí designé Y que sí puedo Bendecir Un ejemplo Para que nos ayude Yo y mi esposa Les platicé hace un momento Que yo y mi esposa Cohabitamos Antes de casarnos Tenemos 20 años De casados Pero ya tenemos 21 años juntos Era más o menos un año Y por qué lo comparto Eso Para que se escandalice No, no solo comparto Para que se escandalice Lo comparto Para que veamos Como Dios me encaminó No era nomás Condenación Empezó a ajustarme Poco a poco Paso a paso Nació nuestro hijo Todavía no estábamos Casados Yo y mi esposa Nació mi hijo Y yo porque yo crecí En las cosas de Dios Pues yo sabía Que andaba mal Yo sabía Me estaba haciendo Me estaba mintiendo Pero yo sabía Y miraba a mi hijo Y mi hijo Ay, ña, ña, ña Y lo miraba Y muy tierno Y muy inocente Y dije Santo Dios Alguien necesita Que instruirlo Y dije Dios Que alguien tú No pues Mi hijo Él tiene que recibir La instrucción Yo lo entendía Porque yo crecí En la iglesia Entonces sabía Que andaba mal En ese tiempo Yo sabía Que necesitaba Instrucción Entonces yo y mi esposa Platicábamos ¿Cómo ves si lo presentamos Al niño en la iglesia? Vamos a llevarlo a la iglesia Así como en el Lion King Lo levantamos así Y nomás Todos miren a mi hijo Y ahí lo presentamos Lo presentamos En frente a todo el mundo Y oramos por él Y hacemos la decisión De que lo vamos a instruir En el camino de Dios Escuchen las necedades De David Mendoza Año 2003 Yo creo que era el año ese Yo y mi esposa Fuimos con mis padres Mi papá era pastor Papá yo quiero que Presentemos al niño Mi mamá se me quedó mirando Y uno me dijo Mijo Están viviendo juntos ¿Qué me estaba diciendo ella? En no muchas palabras ¿Cómo lo vas a instruir a él? Si tú no estás haciendo caso Gloria a Dios por las madres Inmediatamente yo y mi esposa ¿Sabes qué? No estamos bien ¿Cómo ves si nos casamos? Así bien románticos ¿Nos casamos sí o no? ¿Le damos gas o no? ¿Qué hubo? No menos romántico para nada O sea nomás ¿Nos lanzamos o qué? Pues nos lanzamos Hicimos una fiestita En la casa No era gran cosa Pero miren la historia De donde me ha traído Dios Algo pequeño en la casa Un pastelío Un pastor que vino ahí Nos unió Nos casamos Nuestro hijo estaba ahí Estaba chiquito Tenía como cinco o cinco meses Pero no me tardé mucho En entender lo que Dios Me estaba revelando Entonces Mire Mire el paso Me puedo sentir mal Ah es que Qué difícil la palabra De mi mamá Es que no me quiere O Puedo hacer una decisión Y regresar Lo que yo quiero Que Dios bendiga A lo que Él quiere Mi hijo tiene que crecer En un hogar En el cual yo y mi esposa Estamos comprometidos Suena fácil Pero escuchen hermanos Cuánta cantidad de gente No es fácil Necesariamente Pero es importante Vayan conmigo A Mateo 7.24 7.24 Todo lo que escucha Todo el que escucha Mi enseñanza Dice la palabra de Dios Y la sigue Es sabio Como la persona Que construye su casa Sobre una roca sólida Aunque llueva Aunque llueva A cántaros Y suban las aguas De la inundación Y los vientos Golpeen Contra esa casa No se vendrá abajo Porque está construida Sobre un lecho de roca Sin embargo El que oye Mi enseñanza Y no la aplica No la obedece Es un qué Necio Como la persona Que construye su casa Sobre la arena Cuando vengan las lluvias Y lleguen las inundaciones Y los vientos Golpeen Contra esa casa Se derrumbará Con un grande estruendo Entonces Muy sencillo Algo básico La instrucción Llegó a mi vida No puedes instruirlo tú Si tú no lo estás haciendo La puedo rechazar Puedo ser un necio No Lo hago a mi manera Sin aceite O me someto Y obedece Entonces ¿Qué decidí? Gracias a Dios La pura gracia de Dios Por eso estoy aquí fuerte Y listo Y alabo a Dios Porque por la pura misericordia De Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Por él La pura misericordia De Dios Tuve la oportunidad De meterme Con mi hijo A un matrimonio Nos comprometimos A varios meses Dios nos empezó a enseñar No pueden No puedes tú Esperar que tu hijo Mire hacia las cosas de Dios Si tú no estás mirando Hacia las cosas de Dios Tú ni vas a la iglesia Me empezó a corregir Entonces ¿Qué estaba haciendo Dios? Suena un poco difícil Pero escúchame Lo que estaba haciendo Me estaba regresando No podía quedarme parado ahí En mi mugrero Si lo puedo decir de esa manera Disculpen No podía quedar aquí Con el carro sin aceite Bendice mi situación Y lo digo Porque yo soy pastor hermano Muchas veces El pastor Cuando llega A la consejería ¿Cuándo llega A la consejería? ¿Antes de que suceda El problema? Después ¿Ya cuándo está Todo en llamas? Cohabitación Mentiras Infidelidades Cosas que Que se yo Ayúdanos Bendique Que nos bendiga Dios Les amo Les amo Pero quizá Lo que necesitamos No es una bendición No es un polvorito Así Mágico Lo que necesitamos Es obedecer Y ajustar Y ajustar Entonces hermano Para terminar Si le puedo retar De esa manera Esta tarde Si usted es soltero Aquí esta tarde Hermano Mío Soltero Y piensa que Ha pasado una temporada Difícil Depresión Se siente un poco Lejos de las cosas De Dios Se siente como que Es rechazado Porque quizá Ahorita no tiene Una relación O no está casado No se me preocupe Quizá nuestra obediencia Es entender Que Dios tiene Un propósito Ahorita para usted Y ahorita Es cuando tiene Que establecer Esas disciplinas De fe Y que cuando llegue De repente Un interesado Por ahí Que haga Dos requisitos Que ame a Dios Y que sea una amistad Y si no Fuera Si estamos aquí Esta tarde Como casados Hermanos Escúcheme Lo mismo Que quiere ajustar Dios en nuestro matrimonio Si estamos aquí casados Y no hay amistad Hermano mío No hay un cariño De amistad No hay un compañerismo Es puro viejo Y vieja Que miel Y mi amor Ni que nada Viejo Vieja Los huercos El dinero Y se ha perdido Se puede perder Cuanto no ha experimentado Se puede perder La amistad Quizá Dios Nos quiere regresar Algo más 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 básico Y si lo puedo decir De esta manera Para terminar Hermano Lo quiero decir Porque es mi testimonio Y tengo la autoridad No solo como pastor Pero sino porque Es mi testimonio Si hay cohabitación Hermano mío También se tiene que Estar algo ahí No es juzgar Literal Yo lo he vivido Literalmente Literalmente Yo lo he vivido No es a mi manera Mis hijos necesitan Un mejor ejemplo Mis hijos necesitan Unos padres Que entienden diseño Mis hijos necesitan Alguien que obedece Entonces ¿Qué podemos hacer hermanos? Para terminar Quiero orar por ustedes Podemos tomar un paso Hacia el centro No sé lo que es Para cada uno de ustedes No sé que se le quiere Se le quiere una conversación No lo platiqué tanto Este servicio No sé por qué Pero si hay una persona aquí En el cual la pareja No sigue a Cristo Y usted está solo Se siente como que Su pareja o su cónyuge No está siguiendo a Dios Eso es una plática también Le platicaba El segundo servicio En inglés Que muchas veces Platicamos Nos ponemos de acuerdo En finanza Nos ponemos de acuerdo En dinero En cómo crear Nuestros hijos Pero muchas veces Lo que necesitamos Es ponernos de acuerdo En cómo estamos Caminando La fe No en condenación No quiero que le hable Su esposo De su esposa Te dije viejo Te dije No que te enerezaste No quiero eso Lo que sí quiero Es muy sencillo Una plática Escúchame Yo amo Yo Alguien me preguntó El segundo servicio Pastor ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué puedo hacer Para empezar esta plática? Muy sencillo Algo básico A su manera A su manera Yo Siéntese con su cónyuge Yo Amo a Dios Yo lo amo Por eso voy a la iglesia Por eso hago lo que hago Quizá no entiendes todavía Pero por eso lo hago Porque yo amo A mi Cristo Pero la misma vez Yo te amo a ti Y por eso estoy aquí Yo amo a Dios Yo te amo a ti Y ustedes dos Nos están platicando Sencillo Pero tenemos que hacer Esa plática muchas veces ¿No? Tenemos que platicarlo No en perfección Se va a tomar un tiempo Pero ¿Cómo ves Si empezamos a caminar juntos? ¿Cómo ves Si empezamos a buscar Las cosas de Dios juntos? Porque es importante Que estén mirando A ese mismo horizonte Déjeme orar por usted Esta tarde Si puede inclinar su rostro Conmigo Ahí donde está Padre Santo Te damos gracias Una vez más Por esta oportunidad De estar aquí En nuestro servicio de español Te damos gracias Por tu palabra Potente Eficaz Poderosa Padre Tu palabra Que nos está llamando A un estandarte De relación A un estandarte De matrimonio Tan elevado Tan lindo Padre No porque es imposible Pero porque tú sabes Lo mejor Para tu pueblo Padre pido y oro En este momento Por nuestros matrimonios Cualquier matrimonio Aquí representado Esta tarde Padre pido Padre y oro Por el medio De tu poder Por medio de tu poder El Espíritu Santo Que haga revelación Conocimiento Y la habilidad De caminar Esos pasos Padre Restaura Esa amistad En las familias De TFC Restaura Restaura Ese gozo De matrimonio En las familias De TFC Ese compromiso Esa amistad Esa sonrisa Ese gozo De amarse Uno al otro Llévanos A ese lugar Padre Santo Por nuestros solteros Padre Santo Oro por Ese propósito Dentro de su vida Aunque quizá No hay una pareja Que haga un gozo Y un ánimo Para las cosas tuyas Buscar más y más De tu presencia Y Padre si es alguien Que tiene que Quizá buscar a una pareja Quizá ha llegado El tiempo de casarse O buscar quizá Un noviazgo Padre Que tú abras Esas puertas Padre Que tú enseñes El camino Despropósito Y le enseñes El camino Que tienen que caminar Rectamente Buscando amigos Y buscando a creyentes Y discípulos tuyos Padre Santo Te damos gracias Por todo lo que has hecho Este domingo Aquí en TFC Hueslaco Te doy gracias Por todas las familias De presentada